Es una noche muy especial, no sólo porque estamos aquí para nosotros, para muchos de nosotros por primera vez, en las tablas de esta gran institución que es nuestro Teatro Nacional. Para nosotros es una noche muy especial porque en esta orquesta tenemos gente que viene realmente de todos los rincones del país. Y en este teatro, en esta noche, realmente tenemos gente que convierte a este en un Teatro Nacional. Tenemos gente de Cóano, gente de Aguasarcas, gente de Platanar, gente de la zona norte, de la zona sur, del este, del oeste, del valle central, de las comunidades de Romuser, de las comunidades de León XIII. Somos el CINEM. El CINEM no tiene ningún miramiento, no es una cuestión de edad, no es una cuestión de nivel, no es una cuestión de clase social, de color de piel o de preferencias religiosas. El CINEM es una familia. Una familia que recorre Costa Rica de punta a punta. Y todos los muchachos, cuando se reúnen en estas orquestas nacionales, justamente empiezan a vivenciar esa familia que es el CINEM. Y de repente, nadie sabe cómo, tenemos un chiquillo que va a visitar a la novia y tiene que cruzar en barco y todo, para irla a visitar y va. De repente en el CINEM tenemos chicos que le traen flores a la novia mejor a la orquesta porque es más difícil ir a verlas a la casa. Eso es lo que significa el CINEM. El CINEM es una red de jóvenes músicos que con todas las limitaciones que ustedes pueden imaginar y que sé que muy bien ustedes conocen, porque son sus hijos y son sus familias las que están aquí representadas, estos jóvenes nos enseñan cuál es la tesón, cuál es la interesa que se necesita para formar una patria. Estos jóvenes músicos nos hablan a nosotros de qué es el sacrificio, de qué es la fuerza, de qué es la energía de la que se necesita estar hecho para construir un mejor Costa Rica. Estos jóvenes se esfuerzan día tras día. Conozco muchachos que cogen café para pagar sus matrículas. Conozco padres de familia que vuelan pala todo el día para que su hijo estudie clarinete. Conozco muchachos que caminan kilómetros para poder asistir a clases. Y no caminan solamente porque no tienen la capacidad de pagar un bus, es que no hay bus donde ellos estudian. Sé de jóvenes que trabajan a ciertas horas durante sus vacaciones y entonces los campamentos, las escuelas tienen que organizar por la tarde y por la noche para que ellos puedan trabajar en la mañana, ganarse el dinero para poder tener el derecho de ir al año siguiente al colegio. Y por la tarde están practicando su música. Esto es el CINEM. El CINEM es esfuerzo, coraje y dedicación. Con ese esfuerzo, con ese coraje y con esa dedicación, durante nuestro campamento nos atrevimos a asumir el reto de tocar las danzas polovexianas de Borodín. Y ahora les presentaremos el resultado de nuestro máximo esfuerzo. Con ustedes, las danzas polovexianas. Con ustedes, las danzas polovexianas de Borodín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!